Bueno amigos, tal vez muchos de ustedes ya no sigan holdeando a Shiba Inu Como he visto en los comentarios que dicen ya deja a Shiba Inu Que Shiba Inu pues ya nunca va a subir, ya pasó de moda, etc, etc, etc Déjame decirle algo, si ustedes creen que Shiba Inu no va a subir de precio Que ya pasó de moda, si todavía siguen holdeando y tienen monedas de Shiba Inu Pues entonces vendan sus posiciones y sálganse por completo del proyecto de Shiba Inu Si eso es lo que tú crees, que la moneda nunca va a subir ya, que ya pasó de moda, etc, etc, etc Entonces lo que todavía estamos holdeando la moneda a largo plazo Estamos hablando a largo plazo Estamos hablando de aquí hasta el 2025, tal vez hasta el 2030 Dependiendo cuánto tiempo tú quieres detener esta moneda de Shiba Inu Yo estoy aquí en largo plazo, así que nadie de ustedes me va a decir que es lo que tengo que hacer con mis inversiones, con mis monedas Yo trato de holdear a largo plazo, porque sé que voy a sacar ganancias si holdeo a precios altos Así que cada quien tiene que hacer esas decisiones amigos y cada uno de ustedes tiene que hacer esas decisiones Ahorita mismo Shiba Inu ha estado subiendo arriba 3.40% Ahorita mismo se encuentra en la posición de los 5 ceros con 70.74 Como tú puedes ver la gráfica aquí, estuvo abajo entre los 5 ceros con 6.842 Si todavía sigues incrementando tu posición a este precio, si piensas holdear a largo plazo O mínimo cuando pase el precio alto que tú compraste, si compraste a un precio más alto Pues entonces sigue ahí de pie y fuerte con tu inversión Muchos de ustedes no se están motivando o ya quieren salirse del barco porque quieren generar ganancias de la noche a la mañana No amigos, esto toma tiempo, así empezó Bitcoin también con un tiempo, se demoró 5 o 6 años para que tuviera esa subida Y luego de ahí empezó a subir, aunque sí estamos hablando ya de otra era ya de la criptomoneda Ahorita mismo hay muchísimas criptomonedas que si tú lo agarras al principio antes de que suba el primer all time high Entonces podrías hasta ganancias, pero para eso tienes que buscarlas, tienes que checarlas aquí en CoinMarketCap Que a diario se están listando nuevas criptomonedas Si la agarras al principio antes de que suba ese all time high Posiblemente estés haciendo o hagas mejor dicho esas ganancias Así que cada quien tiene que es libre mejor dicho de buscar, investigar, de invertir, de comprar, de vender De lo que ustedes vayan a hacer, ustedes son las únicas personas que van a decidir qué van a hacer Y qué movimiento van a estar haciendo con cualquier criptomoneda Ahorita mismo estamos viendo que todo el mercado ahorita mismo de Shiba Inu está en verde Estamos viendo esa subida Ahorita mismo pues tenemos 100 dólares Si quieres invertir más en Shiba Inu pues tienes ahorita de 14.1 14 millones de monedas con 100 dólares Si quieres tener esa cantidad pues 100 dólares pues te daría esa cantidad El MarketCap ha subido ahorita un 3% que ya regresó de nuevo a los 4 billones Que se encuentra con 4.1 billones de dólares que todavía está en la posición número 19 Tiene un 35% de volumen ahorita mismo con 83 millones de dólares Miren ahorita se encuentra en la posición número 31 1.87% de volumen de MarketCap que anda ahí arriba Todavía la circulación 589 trillones de monedas O sea que todavía hay muchísimo por ahí amigos Pero si estás holdeando a largo plazo Sigue, sigue ahí en duro a largo plazo Ahorita mismo Shiba Inu se mantiene con ese precio de los 5.0 con 70.77 Así que haz tu propia decisión Si tú eres uno de los haters que ya no tienes Shiba Inu Y todavía sigues comentando de que ya pasó de moda y todo eso Si tú ya te saliste del barco Olvídate de Shiba Inu Olvídate también de los videos de Shiba Inu Porque hay muchísimos videos ahorita aquí en YouTube Que hablan de la moneda Que también están prediciendo el all time high para este bull run Todavía no estamos en el bull run en el mercado alcista Todavía estamos en mercado bajista Así que lo que tú vayas a hacer ya es lo que tú piensas hacer con tu inversión Como siempre les digo Siempre inviertan lo que estén dispuestos a perder Y siempre hagan sus mejores decisiones Así que cada quien que se amarre Que tengan ahí lo que tengan que hacer Si van a sacar ganancias a estos precios bajos A esperar a precios altos Pues van a hacer ganancias Lo que esperen, lo que no esperen Pues entonces vendan sus posiciones O sálganse del barco Y hagan lo que tengan que hacer con su inversión Regresamos de nuevo amigos Porque Shiba Inu Estamos aquí a largo plazo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!